Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com, el canal de YouTube en el que hablamos sobre fotografía y concretamente en este programa hablamos sobre composición en la fotografía. ¿Cómo? Pues estudiando vuestras fotografías. Vosotros nos enviáis vuestra foto y nosotros la analizamos dentro de nuestros criterios y de nuestra experiencia. Pero no soy yo solo, está también conmigo Fran Nieto. Hola, Fran, ¿qué tal estás? Hola, Fran, muy buenas y muy buenas a todos los que nos escuchan y nos ven, porque ahora ya nos ven y todo, impresionante. Estamos mejorando a un ritmo. Estás acostumbrado al podcast y, claro, los que nos escuchan ahora nos ven también y ven las fotografías que comentamos también, que eso está muy bien. Que me tienes mal acostumbrado. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues todos aquellos que queráis escucharnos también tenéis nuestro podcast, ¿vale? CarreteDigital.com, el podcast, que lo tenéis aquí en YouTube también o en la página web. Podéis ir a la página web, CarreteDigital.com barra podcast. Y ahí tenéis todos los podcasts y cada lunes estamos en directo con un colaborador diferente a las 10 de la noche, ¿vale? Bueno, pues soltada ya la cuña, vamos a explicar un poco la dinámica de este programa que empezamos la semana pasada comentando una fotografía de Francisco Javier Díaz, si no me equivoco, muy chula, de un lugar con un montón de costras de sal, un atardecer con un montón de costras de sal en la que el sol bañaba todo aquel paisaje. Y estuvimos comentando un poco todo lo que vimos sobre esa fotografía. Y hoy vamos a ver una fotografía de un amigo carretero que es muy activo en todo lo que nosotros hacemos, siempre está comentando y es un buen amigo nuestro, llamado Iván o más conocido en las redes como 60 milímetros, ¿no? Persona al que le gusta mucho la fotografía de macro que, por cierto, Fran tiene un curso de macro. No estaba preparado, ¿eh, Fran? Ha salido así, pero Fran tiene un curso de macro en nuestra comunidad, en carreterdigital.com en el que, bueno, pues podéis seguirlo por este y todos los que tenemos en la plataforma si os suscribís por 10 euros al mes. Tenéis acceso a todos los cursos y a muchas cosas más que os iremos comentando, ¿vale? Pero bueno, de momento lo que queremos es que nos sigáis por aquí, por el canal de YouTube. Y para eso tenéis que suscribiros, suscribiros al canal y darle a la campanilla para que lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Vale, Fran, me hace falta una cosa aquí a la entrada y no recuerdo qué es. Ah, es verdad. Habíamos dicho que a ver si nos echaban una mano, pero el número de ayudas no es suficiente. Necesitamos más variedad de títulos. El nombre. No nos acabamos de decidir. Después nos sacaremos a una votación o algo así, pero en principio seguimos ahí sin tener nombre, sin tener apellido, sin tener esencia. A mí no me gustaría llamarnos los sin nombre. ¿Verdad? No. No, no, no. Y de Illuminati ya está pillado. Ese no va a poder ser tampoco. Así que, bueno, pues esperaremos a que nuestros amigos espectadores, iba a decir lectores. Te quedo, te quedo. Sí, nuestros amigos espectadores, nos digan qué nombre creen que podemos poner a este nuevo programa que tenemos en el canal de YouTube. Dejádnoslos en los comentarios del programa y nosotros leemos todos, ¿vale? Y, bueno, pues al final pondremos a votación, como bien dice Fran, pondremos a votación todos los que nos han llegado y vosotros mismos podréis decidir también el nombre del programa, ¿vale? Pues venga, esperamos, ¿eh? A que nos comentéis y a que nos digáis qué nombre preferís ponernos. Y nos falta otra cosa. Nos falta que nos manden también más fotografías, que ya hemos recibido unas cuantas, pero cuanta más variedad tengamos, más fácil será comentar cosas variadas y diferentes y ir viendo cosas un poco distintas cada semanita. Si no, al final acabaremos viendo más o menos los mismos esquemas. Y eso no nos gusta. Claro, ahí está. Es que mientras más fotos nos envíéis, mientras más personas nos envíéis fotografías, pues será más variado y este programa durará más. Así que si no nos enviáis fotografías, eso querrá decir que no queréis que sigamos. Y tampoco queremos eso. Nosotros queremos durar más tiempo aquí, ¿verdad, Fran? Bueno, déjame ver. Si quieres volver, si quieres hacer vídeos de una hora y media, dos horas. Para eso ya tenéis los podcasts, ¿no? En serio, no hace falta que sea una fotografía súper exótica y súper diferente. Queremos fotografías que os hayan satisfecho a vosotros, que tengáis un interés particular en ellas, que nos contéis una historia y si es una historia bonita, pues seguro que le gusta a mucha gente. Y a partir de ahí, pues vamos viendo las cositas que podríamos haber mejorado en esta imagen y aquellas cositas que están bien, que seguro que todas las fotos, por mucho que os gusten, tienen algunos defectos y por muy poco que os gusten, seguro que tienen algunas virtudes. Exacto. Y para no enrollarnos más, os explicamos que para enviárnosla tenéis que hacerlo. Enviando la fotografía con unas medidas, con un máximo de 2.000 píxeles por el lado más grande a fran.carretedigital.com Nos la enviáis, nos decís los datos exif de la fotografía y una pequeña explicación, pues, de cómo la hicisteis, del momento que la hicisteis, de qué os llama la atención de esa fotografía, de por qué lo hicisteis, ¿no? Para que nosotros tengamos una referencia a la hora de comentar esa fotografía, ¿vale? Fran.carretedigital.com Y os lo agradecemos un montón y pensad que eso ayuda a que vosotros aprendáis y nosotros también aprendamos, porque aquí se trata de aprender todos. La gente que nos envía la fotografía y nosotros a la hora de comentar la fotografía, porque donde más se aprende es al intentar enseñar, porque tú te preparas, ¿vale? Para comentar todo eso y de eso también se aprende. O sea, lo estamos haciendo de una forma egoísta, Fran, en el fondo. Todo esto lo hacemos para aprender nosotros. Sí, en el fondo, sí. Yo en todos los cursos que hago aprendo bastante más de lo que enseño, yo creo. Claro que sí. Bueno, y estos vídeos se trata de que sean vídeos cortitos, así que vamos al grano. Venga, Fran, dale ahí. Pues a ver si dejas de enrollarte, que vamos, ya muy pasados de tiempo. Venga, pues ahora en estos momentos compartimos la fotografía y cuando quiera, Fran. Pues esta es una imagen que, como bien decías, es una fotografía que podríamos encasillar un poco en especialidad de macrofotografía o fotografía macro o fotomacrografía, como la queráis llamar. Aunque el nombre correcto es fotomacrografía, pero bueno. Y una cosa que llama mucho la atención, que normalmente las mariquitas siempre nos obsesionamos en fotografiarlas muy de cerca. Y casi siempre en fotografía macro, al principio, pues estamos intentando que si una libelula le podemos quitar los dos ojos, pues no le quitamos el cuerpo. Y llega un momento que si le podemos quitar tres ojitos de los compuestos que tiene, pues no le quitamos el ojo completo. Fran, perdona un momentito, que estamos pidiendo a la gente que nos envíe las fotos y que nos expliquen un poco la fotografía. Y ya que Iván ha tenido la deferencia de enviárnosla y explicarnos de qué va, pues vamos a leerlo. Es que, es que vamos, es que estás ahí liando, liando la cosa y debemos empezar por el principio. Nos enrollamos y se nos va. Venga, va, le explico. Leamos, leamos, sí. Exacto. Iván González, que nos envía esta fotografía. Esta foto la hice al amanecer, en torno de las ocho y media de la mañana, en una zona forestal cerca de Getafe, Madrid, en la que plantaron pinos hace unos años. Estos son todavía pequeños y la copa te queda a la altura de la cabeza. Entre las acídulas, hojas, puedes encontrar un montón de insectos y ese día estaban llenos de mariquitas. La intención que tenía era hacer una foto de una mariquita entre las acídulas y me salió esta fotografía. Es una de mis fotos favoritas y creo que de las que tengo con una composición diferente a lo que suelo hacer. En cuanto a la foto, está tomada con una Olympus M10 Mark II, mi objetivo macro 60 milímetros, que de ahí le viene el nombre, de 60 milímetros a él, f5.6 y velocidad 1.640 y a contraluz. El revelado es muy sencillo. Solo he modificado un poco los niveles básicos de exposición, temperatura, altas luces, retoques básicos. Le apliqué una máscara de enfoque con Photoshop y a toda la foto, salvo a la mariquita, un poco de efecto Orton para conseguir ese ambiente de fantasía. Ya está, Fran, venga, ahora sí que puedes. Pues sí, porque yo ya sabía que el autor había dicho que era fotografía macro, pero lo hemos leído, pero no lo habíamos dicho. Decía que normalmente cuando ya llevas una temporada fotografiando, tendemos a separarnos más del sujeto y incorporarnos un poco en el entorno. Jugar con los desenfoques y para eso ha elegido un equipo muy interesante por la calidad que ofrece el 60 de Olimpo, donde se enfoque muy bonito y una nitidez espectacular. Hay un momento en la fotografía de paisajes que es la hora dorada y los que hacemos macro nos encanta justo cuando el sol se eleva por encima del horizonte porque durante un momentito da una luz muy rasa que enfatiza muchísimo las texturas y da una temperatura de color maravillosa. Y es el que ha elegido él. Ha estado allí a primera hora. La composición, creo que es evidente que para todos en otras puede haber otras interpretaciones, pero en esta lo que llama la atención es la masa de color, ese color rojo del insecto. ¿A ti también te llama la atención? Sí, a mí me llama la atención también la forma de componer porque me va toda la visión al medio, es como si fuera simétrica por la dirección de las hojas de la hierba y te rompe esa simetría ese punto rojo-oscuro que es la mariquita posada en la hoja. Y me resulta una composición muy acertada, además del contraste que tiene con respecto al fondo. Porque el lado izquierdo, el fondo es oscuro, el lado derecho, el fondo es claro y en el primer plano es al revés. Contrasta en el lado oscuro, contrasta el rojo ese intenso y en el otro lado, en el que tiene el fondo claro, contrastan las hojitas estas que son un poco más oscuras. Me parece que por el tono cálido y por el contraste es una fotografía muy buena. A mí me encanta, la verdad. Sí, además si te fijas la hojita esta donde está la mariquita es que apunta directamente hacia la luz. Exacto, sí. Es una metáfora prácticamente. Y desde el punto de vista tonal, pues hay un contraste tonal también. Uno es el contraste tonal y otro es el contraste cromático que el rojo y el verde son colores complementarios en el círculo cromático. Es una composición basada en punto, la mariquita es un punto y además si te fijas el brillo este que tiene en la izquierda es que ayuda a resaltarla todavía más. Los brillos estos tan altos que tiene por esta zona de aquí sí, que es una hoja, una gota parece, ¿verdad? Me parece que es rocío, sí. Por ahora y demás, aunque no, el resto de las hojas no tienen rocío igual es un efecto de una círcula que está por detrás. No lo tengo muy claro, estuve aumentando antes pero no lo tengo muy claro. A mí me parece un brillo sin... Pero bueno, decías antes también que hay un desenfoque progresivo el primer plano enfocado y fíjate que prácticamente no hay nada a foco salvo la círcula del primer plano con la mariquita y el resto se va desenfocando suavemente hasta que al final tiene un aspecto así casi lechoso. Y decía esto también que había una cierta asimetría que yo también apunté aquí, la tengo ahí. Exacto. Hay una asimetría derecha, izquierda y hay un poquito algunas que rompen esa asimetría pero bueno, claro, es que no las puso él. Claro, hablamos de un aspecto general, ¿no? Más o menos, claro. La sensación es de un cierto orden. La mariquita esta está situada cerca de uno de los tercios no está en un sitio académico pero sí que está relativamente lejos y lo único que me estorba un poquito es esta de aquí justo el borde que llama un poco más la atención de lo que debería. Es algo, una tontería pero bueno, está ahí llamando un poco la atención y no le corresponde. A mí la fotografía es lo único que prácticamente le cambiaría. El resto me gusta mucho, me gusta mucho el procesado y el efecto Thornton, para los que no lo sepan, es un desenfoque de la imagen en el que aumentamos el contraste. Este desenfoque se expande hacia los bordes, aumentamos el contraste, sobre todo el efecto Thornton se suele utilizar en las partes más altas de la imagen, en las partes más brillantes. Y en este caso, pues como decía el autor, pues da un aspecto así prácticamente onírico, parece un sueño donde se levanta ahí este insecto y parece que está contemplando un poco los dominios. Sí, todo lo que abarca la vista será tuyo, hijo mío, ¿no? Pues sí, pues salvo que seas un pulgón, la foto realmente es muy bonita. Bien, y lo que tú comentabas antes, me resulta algo muy interesante, que la hoja, yo lo había visto de la forma inversa, tú comentabas que la hoja apunta hacia arriba, la hoja donde está la mariquita apunta hacia arriba, que es hacia donde está la luz, y yo lo había visto que la luz enfoca justamente hasta donde está la mariquita y consigue contrastar y detallar esa silueta, que realmente es donde la logra resaltar realmente, esa luz que tiene detrás que le hace el contra y detalla la figura, la silueta, y es lo que realmente la hace destacar, además de ese color. Pero ese color en realidad se intuye prácticamente, no es un rojo que digas, mira, contrasta porque es rojo intenso, no, no. Es realmente por la luz que le da atrás, y eso está muy bien conseguido. Sí, si el contraluce es la... Bueno, la luz va o viene, no lo sabemos, eso depende de cada uno, cada persona normalmente tiende a verlas. Aquí lo que es claro es que hay muchísimas líneas diagonales que deberían de aportar muchísimo dinamismo, prácticamente no hay líneas horizontales que darían una sensación mayor de equitud, y la fotografía tiene el momento ese del amanecer, porque este insecto, pues, créeme que 20 segundos después ya ha tenido otra luz, y un minuto después esto no se aparecería en nada, este momento donde la luz es así más bajita es tan especial como esta. Y dura poquito, hay que tener todo muy previsto y todo muy trabajado antes de, prácticamente de que amanezca, porque esto seguramente haya encontrado primero el insecto y después amaneció, o apuró mucho para aprovechar el momento. Exacto, es decir, planificación, luz, color, o sea que composición, muy buena fotografía. Me quedo con una cosa que has dicho, que es la luz va y viene y por el camino se entretiene, ¿no? Pues sí, realmente los elementos compositivos a veces cada persona los ve en orden o con pesos diferentes. Lo importante es que cuando los identificamos son los mismos para todos. Esas son las leyes de composición, esas son las leyes que afectan a nuestro cerebro, las leyes psicológicas que afectan a la comprensión de la realidad. Y eso normalmente son iguales para todo el mundo, salvo alguna 5 o 10% de la población que a veces no logra ver de la misma forma, bueno, no logra o tiene una forma diferente y más avanzada de ver la imagen, pero normalmente los elementos compositivos casi siempre estamos de acuerdo todo el mundo con ello. Y aquí yo creo que es muy claro. Si este desenfoque tan progresivo y tan suavecito es desde luego lo que le da, es lo que le llaman el bokeh, ¿no? De la óptica es lo que le da esta magia especial y el procesado. Genial, pues muy bien. Muy buena foto, Iván, lo dicho. Nada, pues hasta aquí un programa más. Muchas gracias, Fran. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Muy bien. Y nada, nos vemos la semana que viene. Mandar vuestras fotos. Sí, eso. Mandar vuestras fotos a fran.carrededigital.com No os olvidéis, ¿eh? Nos explicáis 2000 píxeles el lado más grande y nos explicáis un poco de qué va y los datos exif de la misma, ¿vale? Y nosotros aquí, pues ya veis que la desgranamos, os contamos qué nos parece a nosotros compositivamente y nada, aquí estamos otra semana más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanilla para que os avise cada vez que estemos por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.